Dos rectas se cortan formando un ángulo de 135, a ver, acá los vamos a dibujar, 135 grados, ya está, sabiendo que la recta final donde termina la flechita tiene una pendiente de 3, dice, a la recta final se le suele decir pendiente 2, ¿de acuerdo? y esa sería menos 3. Entonces, luego, calcular la pendiente de la recta inicial, esta pendiente que le vamos a llamar M, listo, entonces acá está la fórmula tangente de alfa que nos dice que es 135, ¿verdad? el ángulo, es igual pendiente 2 que es menos 3, menos la pendiente 1 que es lo que necesitamos saber, que es de donde comienza la flechita que hemos dibujado y debajo viene 1 más. La multiplicación de las pendientes, o sea, menos 3 por M, menos 3M, y con este menos, menos 3M, más por menos es menos, listo. Ahora, ¿cuánto vale esto? No es un ángulo notable, ¿verdad? pero en el cuadrito de abajo podemos ver a qué es igual, a ver, 135 está entre 90 y 180 tangente, acá está el final, ¿verdad? Esto va a ser menos cotangente, ¿quién sería por acá el alfa? 90 más cuánto me da 135? 90 más 45, así que 45 por acá. Todo esto solamente baja. Cotangente de 45 buscamos, a ver, acá está 45, cotangente de 45 es 1, baja todo eso y desde acá ya se vuelve una operación sencilla, ¿no? Donde abajo 1 menos 3M está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar al otro. Esto por menos 1, 1 por menos 1 es menos 1, menos 3M por menos 1 es más 3M. Y acá, a este lado solamente se queda menos 3M, para desarrollar, a ver, acá que se quede la variable, aprovechando que está el coeficiente más grande, menos M pasa como más M. Acá se queda menos 3M, menos 1, pasa como más 1. Acá, menos 3M más 1 es menos 2 y de acá ya va a salir M, 4 que está multiplicando vas a dividir y acá simplificas mitad y mitad. Y listo, nos pedían calcular la pendiente inicial y ahí está, menos 1 medio. La pendiente inicial es tan rápida y ağa Hej Local. Y aquí está, menos 1 medio, un medio, un medio, un nuevo, un medio. M UNEDICA. procurar 바�ános y aquí En 대na y aqui está. Gracias.